A través de este medio, desear una feliz navidad y un próspero año nuevo a todos los amigos de Norte de Santander, de Cúcuta especialmente, y pedirle que entre todos oremos por esta ciudad, por este departamento, para que nos vaya bien. Necesitamos que le vaya bien a los gobernantes, a los dirigentes políticos, para que el departamento y la ciudad marchen bien. Queremos prosperidad, desarrollo, bienestar por la comunidad, y esto se logra trabajando unidos. Pidiéndole a Dios todo por eso, que nos ayude, que nos bendiga siempre, y finalmente agradecer a Telenorte por la oportunidad. Bendiciones para todos.